Se oye perfectamente, vale. Pues nada, buenas tardes chicos y bienvenidos a la última sesión de la jornada de hoy de las jornadas técnicas 2021. Y hoy tenemos la suerte de contar con Felipe Ramos de la Asociación de Autores de Iluminación y va a realizar una ponencia sobre todo centrada en danza y ópera, ¿verdad? Bueno, en teatro en general, en iluminación escénica. En iluminación escénica. Teatro, danza, ópera, hablaremos un poco de todo ello. Vale, sí. También hay que mencionar que Felipe ha sido ganador del premio Rogelio de Egusquiza dos veces, en 2018 y 2012. Y ha participado, entre otros, con la Compañía Nacional de Teatro Clásico y la Ópera Nacional de Bucarest, de Rumanía. Entonces, bueno, antes de empezar, recordaros que al final de la ponencia se van a realizar unas preguntas. Empezaremos por las preguntas presenciales que tengáis aquí y luego continuaremos con las preguntas que hay online, ya sean de Twitter o de Instagram. También recordar que el hashtag para las preguntas sería almohadilla, JJTT, Felipe Ramos para Twitter y, por otro lado, para Instagram sería tanto por MD o responder a las publicaciones de arroba, jornadas técnicas 2021. Y una vez mencionado esto, pues, en más dilación, un fuerte aplauso para Felipe Ramos. Por favor. Bueno, hola, buenas tardes. Nada, encantado de estar aquí con vosotros en estas jornadas técnicas. Agradecido al Centro José Luis Garci y a la Asociación de Autores de Iluminación por invitarme. Y, bueno, vamos a pasar un ratito hablando sobre la iluminación escénica, sobre la iluminación, sobre todo, ya hemos dicho, un poco más centrado porque es el ámbito donde yo más me muevo en cuanto a teatro, ópera, musicales, danza, digamos, lo que está dentro de los teatros. Bueno, yo, presentarme antes un poco, como bien os han comentado, soy diseñador de iluminación desde hace ya unos cuantos años. Pertenezco a la Asociación de Autores de Iluminación y, bueno, aquí os dejo un poco mi página web y la página web de la asociación, por si queréis un poco profundizar en mis trabajos y en lo que hace la Asociación de Autores de Iluminación, la cual os invito a que entréis porque, además, pues, bueno, hay afilación para estudiantes y se hacen actividades bastante interesantes relacionadas con la iluminación, ¿vale? Bueno, pues, sin más, vamos a empezar con la charla. Bueno, antes, para introducir un poquito esto de lo que es la iluminación escénica, vamos a hablar de lo que es el diseño de iluminación en espectáculos en vivo, ¿no? Bueno, realmente ya os he dicho que vamos a centrar esta charla más en teatro, ópera, musicales y danza, las cuatro primeras disciplinas que vemos ahí, pero, bueno, hay otras disciplinas que son también de espectáculos en vivo, donde, a diferencia de lo que es la iluminación, pues, para cine o televisión, realmente lo que consiste en que se trabaja directamente para el ojo humano. No hay una cámara por medio, no hay ninguna grabación y tenemos que trabajar pensando en que el receptor es directamente el ojo humano, para bien y para mal. Tenemos ciertas ventajas, ciertos inconvenientes, pero es importante la diferencia en relación a otras disciplinas, como sería iluminación, pues, para televisión, cine, publicidad, etcétera, ¿no? Y aquí, pues, podemos ver eso, teatro, ópera, musicales, danza, circo, conciertos de música, eventos corporativos o performance o acciones artísticas, que también, pues, hoy en día cada vez hay más y donde la iluminación también tiene un papel muy importante, ¿no? Incluso las exposiciones, ¿no? Aparte de lo que son museos e instalaciones fijas, pues, ahora se hacen muchas exposiciones itinerantes, en las cuales también la iluminación está cogiendo un papel muy importante a la hora de exponer cualquier tipo de obra de arte o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues, un poco, todo esto, como os digo, lo que tiene en común es que realmente son disciplinas en la cual la iluminación se hace para que nosotros, el espectador, la reciba directamente, ¿no? No a través de una grabación, aunque luego todas estas cosas, por supuesto, se pueden grabar y se ven también a través de medios de grabación, pero principalmente se hacen para que se vean en directo, ¿no? En vivo, ¿vale? En cuanto a lo que es el diseño e iluminación, pues, un poco también poneros, supongo que muchos sabréis en qué consiste, pero yo como me encuentro muchas veces que cuando le intento explicar a la gente a lo que me dedico, veo que ponen ojos de alucine y no acaban de entender muy bien, ¿no? Muchas veces me encuentro que digo, ¿a qué te dedicas? Soy diseñador de iluminación. Y dice, ah, ¿y entonces tienes equipos, alquilas y tal? No, no, yo solo diseño lo que es la iluminación de un espectáculo, ¿no? Entonces, bueno, esta profesión existe, nos dedicamos a ello y consiste efectivamente en eso, en decidir cómo va a ser la iluminación de cualquier espectáculo en vivo, ¿no? Cómo va a ser en cuanto a muchos factores, ¿no? Principalmente yo diferencio esos factores en tres grandes factores, ¿no? En tres grandes funciones de la iluminación, que son estos tres, para mí, básicos. Podéis encontrar muchísimos libros, muchísimos manuales donde hablan de distintas funciones de la iluminación escénica. Yo, sinceramente, para mí, lo simplifica bastante estas tres cualidades de la iluminación, ¿no? Son la visibilidad, la dramaturgia y la estética, ¿vale? ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, la visibilidad, aunque parezca evidente, pero bueno, está claro que lo primero y primordial para lo cual está la iluminación de un espectáculo, es para que ese espectáculo se vea, ¿vale? No quiere decir que se vea perfectamente o que se vea súper brillante, no. Muchas veces al revés, muchas veces esa visibilidad consiste en quitar luz de unas zonas del escenario y dárselas a otro para remarcar una acción o para generar planos de atención o incluso nos puede interesar hacer escenas súper oscuras porque lo requiere, ya veremos, la dramaturgia de la función. En cualquier caso, es primordial el que nosotros sepamos cuándo necesitamos ver algo, cuándo no, y trabajar en ese sentido, trabajar pensando en que el espectador tiene que ver lo que está sucediendo en escena. Entonces, nuestro papel principal, y de hecho, por el que surge la iluminación escénica es ese, o sea, ver lo que sucede en el escenario, ¿vale? La dramaturgia. ¿Qué es la dramaturgia? Bueno, si nos vamos a la definición, la dramaturgia dice que es la acción y efecto de crear, componer, escenificar y representar un drama, convirtiéndolo en espectáculo teatral. El término se aplica no solo a teatro, sino a otros espectáculos de las artes escénicas como la danza, la ópera o el circo, ¿vale? O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la iluminación tiene que ayudar a contar lo que está sucediendo en el escenario. Contar de diversas formas. Puede ser una iluminación realista donde contemos que es por la tarde, que es por la mañana, que está sucediendo un cambio de luz, de luz natural, o que se enciende una bombilla en un interior, o puede ser que queramos contar a través de la iluminación como lenguaje los sentimientos que se quieren transmitir a través de la escena, las atmósferas que queremos que lleguen al espectador. Entonces, realmente ahí lo que es importante es que la iluminación vaya de acuerdo al resto de las otras disciplinas de las artes escénicas, del escenario, la escenografía, la música, el vestuario, para conseguir que esa historia o esa obra de teatro, o esa ópera, o ese espectáculo de danza, se entienda y el espectador le llegue como nosotros queremos que le llegue. Y por último, la estética. ¿Qué quiere decir la estética? Pues realmente que además de todo esto, tiene que ser bonito, o nos interesa que sea bonito. O a lo mejor nos interesa que sea feo, que tenga una estética fea porque en ese momento la dramaturgia nos pide eso, pero sí que tiene una función estética la iluminación, aparte de esa función, como os digo, de visibilidad y de dramaturgia. O sea, que necesitamos que se vea lo que hay en el escenario, necesitamos que cuente la historia que está sucediendo encima del escenario y además, si además de todo eso, es una imagen bella, es una imagen fotográficamente bonita o pictóricamente bonita, ideal. Entonces tenemos que un poco intentar llegar a estas funciones, a estos requerimientos en escena. Muchas veces también consiste en balancear estos tres elementos. Muchas veces tenemos que sacrificar una de las cosas en favor de la otra. Como os decía antes, a lo mejor por la dramaturgia de un momento dado, de una función, nos interesa que se vea muy poco lo que sucede en escena. Bueno, pues entonces estamos, digamos, quitando visibilidad, pero a favor de aumentar el sentido dramatúrgico de la iluminación. Otras veces tenemos que sacrificar la estética, tenemos que hacer una escena un poco más fea de lo que nos gustaría porque necesitamos que se vea y hay que meter mucha luz frontal o otro tipo de iluminación que a lo mejor nos gusta menos, pero es necesaria para conseguir ese grado de visibilidad necesario. Bueno, vamos a ilustrar esto un poco con algunas imágenes. Fijaros esta, por ejemplo, esto corresponde a un espectáculo que se llamaba El concierto de San Ovidio, en la cual realmente es una escena que sucede entre un personaje ciego y un personaje que es vidente, pero la escena, la función está a oscuras, entonces el ciego aprovecha para matar al personaje que ve. Entonces, esto podríamos haber hecho la escena totalmente a oscuras, pero claro, sería bastante incómodo para el espectador. Entonces, ¿cuál fue la idea? Pues hacerlo con una tela por delante y hacerlo a través de sombras y buscar un poco esa sensación de oscuridad a través de una sombra. Fijaros aquí cómo sacrificamos visibilidad a favor de la dramaturgia, a favor de contar esa historia que en ese momento está sucediendo. De hecho, esta escena incluso empezaba a un nivel muy, muy bajo de ese contraluz, de esas sombras, muy, muy bajo, que prácticamente al público le parecía que estaba a oscuras y poquito a poco, en varios minutos, iba creciendo hasta este nivel, de forma que el ojo del espectador se iba acostumbrando y la sensación era que prácticamente estábamos trabajando en una oscuridad. Pero se podía ver la escena y podíamos ver lo que estaba sucediendo. Otro ejemplo en el cual, fijaros cómo jugamos con la visibilidad dando importancia a un personaje y quitándose la otra. No quitándole la importancia, sino haciendo, por ejemplo, los dos soldados de abajo realmente no vemos sus caras, no vemos quiénes son porque no nos importa. Son soldados desconocidos, son dos personajes que aparecen ahí y realmente quien tiene el papel importante y al que tenemos que ver y en quien nos tenemos que fijar es en el personaje que está de pie, que es Macbeth, en este caso. Entonces, ahí jugamos cómo en una misma iluminación conseguimos las dos cosas. Ocultamos el rostro de los dos personajes que están agachados. Sí es verdad que utilizamos un contra que nos permite ver esos cascos, con lo cual identificamos rápidamente que son dos soldados y, en cambio, vemos perfectamente la cara a través de una luz lateral, de una luz de calle que viene desde un lado del personaje principal, de Macbeth, en este caso. Consiguiendo aquí un poco todo. Aquí jugamos con la visibilidad, conseguimos ver al personaje que nos interesa. En esta escena en concreto, dramatúrgicamente nos interesaba que esos soldados no los pudiéramos identificar. Y aparte, genera una imagen estéticamente bella. Además, con el fondo, una proyección que había al fondo y tal, se genera una imagen que es bonita. Entonces, un poco, veis, aquí jugamos a las tres funciones. De la iluminación. Un otro ejemplo aquí, aquí jugamos con una proyección sobre una gasa delante de lo que es la escenografía. Esa proyección sobre esa gasa nos permite, por un lado, opacar parte de la escena y nos hace que podamos simplemente identificar ciertos elementos detrás de la escenografía, o sea, detrás de esa gasa. Y, bueno, esto es el inicio de la función. Esto es agosto, en el Centro Dramático Nacional. Se llamaba la función agosto, no es que fue. Y realmente era el inicio de la función. Un poco había un audiovisual que contaba, bueno, nos ponía en situación y poco a poco íbamos viendo detrás aparecer a los personajes de la escena, de los que iban luego a aparecer en la escena. De hecho, esta luego es la escenografía una vez subida la gasa. Y fijaros también aquí cómo jugamos a dar importancia, lo que os digo, a través de lo que es la visibilidad, dando más visibilidad a algunas zonas. Aquí veis arriba en la azotea cómo se ve una escena con dos personajes y el resto está prácticamente en penumbra, aunque vemos la escenografía por completo. Pero sí hay un juego, un balance de iluminación donde damos más presencia a una zona del escenario, lo que sería casi en cine podríamos decir que hay un primer plano, pero a la vez tenemos un plano general de toda la escena. Pero nuestra atención directamente se nos va a la azotea, aunque veamos el resto. Otro ejemplo de esta misma función sería este. Fijaros cómo abajo aquí ya hay una escena de muchos personajes, una escena que se tiene que ver, una escena que suceden muchas cosas y necesitamos ya un brillo de iluminación, una cantidad de iluminación alta. Y en cambio por arriba tenemos un personaje como en segundo plano al cual solo le da una luz lateral un poquito. Y el resto prácticamente está perdido, está a oscuras. Ahí jugamos igual a tres planos casi. Tenemos un plano principal, que es la acción que sucede abajo, un plano secundario con un personaje que no está interviniendo con la acción de abajo, con lo cual tiene otro tipo de luz y en el estamos diferenciando. Y luego ya una zona que no vemos, que desaparece al ojo del espectador. En ese mismo sentido también con la misma escenografía hasta llegar a esto. En esto ya hemos perdido por completo la casa de abajo y tenemos solo la atención arriba. Hemos ya balanceado del todo, hemos hecho una escena solo en la parte de arriba cuando la escenografía sigue siendo la misma y tal. Aquí lo que hemos hecho es un juego con las luces, con las zonas de la casa, permitiéndonos dar prioridad a la atención en cierta zona. En otros casos, esto por ejemplo es una comedia, es una función comedia donde se busca una iluminación al uso. Fijaros como aquí ya hay mucho más brillo, necesitamos ver las caras, necesitamos ver los gestos que hacen los actores. Y ya aquí lo que prima es esa visibilidad. Aquí sobre todo lo que nos interesa es que se vea bien. Sin perder en cierta medida por cierta estética. Tenemos un pequeño fondo, un toque azul en el fondo que nos da un poco de profundidad. Fijaros como también hay mucho contraluz, permitiendo que haya volumen. Pero sobre todo aquí lo que más nos importa en este momento es que se vean las caras de los actores y la escena tenga cierto brillo. Es una comedia y en general las comedias necesitamos que haya un punto elevado de luz, un punto fuerte de luz para que sea más atractivo quizá. Quizá los dramas nos permiten irnos a luces más tenebrosas, la comedia nos obliga ya en cambio a ir a niveles más altos. Es verdad que los niveles más altos, lo que os decía, muchas veces sacrifican estéticamente. Porque cuando empiezas a sumar y a sumar luz llega un momento que no tienes una imagen tan contrastada y tan bonita. Pero muchas veces es necesario y en cualquier caso siempre intentar mantener lo que os digo, algún contraluz, un fondo, algo que nos permita seguir teniendo una imagen bella. En ese sentido, otra comedia, esto es una función que se llama Noviembre, sobre la Casa Blanca, sobre el presidente de Estados Unidos y pasa un poco lo mismo. Fijaros en una comedia donde los actores están perfectamente iluminados. Las caras se ven sin problema, el espectador no tiene que hacer ningún tipo de esfuerzo en ver los gestos y lo que dice el actor. Y por otro lado, sí que veis en el fondo un ventanal con un telón impreso, con unos árboles que está iluminado y sí nos da a la vez un punto de profundidad, de belleza, de conseguir una imagen un poco más atractiva. En cuanto a danza, también un poco lo mismo. Fijaros este ejemplo, esto es de Sorolla, es un espectáculo del Valle Nacional basado en los cuadros de Sorolla. Mira, aquí se juega mucho al claro oscuro, fijaros las bailarinas. Intentamos conseguir una imagen pictórica, una imagen casi de cuadro. Y aquí hay personajes que casi no se ven, si os fijáis en los dos que están aquí a este lado, están mucho más oscuros que los que están ahí. Bueno, hay profundidad, hay una iluminación que no es plana, no es brillante, porque lo que buscamos aquí es el contraste de esas faldas en vuelo y buscamos el que haya cierta imagen que parezca un poco un cuadro. Un cuadro de Sorolla, que sabéis, Sorolla era un tintor que utilizaba mucho la iluminación, la iluminación desde laterales, desde entradas de luz que no fueran frontales, entonces pues un poco buscar ese tipo de estética. En otro terreno, otro tipo de ballet, esto es Yashin de Antonio Najarro, donde al revés, aquí hemos buscado el brillo, hemos buscado el que se vean esas formas, hemos jugado con los reflejos en el suelo, los reflejos en ese telón plateado del fondo, mucho brillo, es un momento final, un momento donde tiene que haber mucha luz y lo hacemos a través de darle mucha intensidad a esa composición del ballet. Entonces, lo que quiero decir es eso, jugando con esos parámetros que os he dicho, visibilidad, dramaturgia y estética, intentamos que el espectáculo llegue al espectador como nos interesa y de la manera que nosotros consideramos que es mejor para que entienda lo que estamos poniendo en escena para él. Bien, bueno, una vez hablado de esto, vamos a ver un poco lo que es el proceso de creación del diseño de iluminación, un poco la metodología de trabajo que seguimos en generar los iluminadores. Es verdad que ahí cada iluminador es un mundo, cada uno, como en cualquier profesión, pues tiene su método, pero bueno, yo creo que sí hay unas pautas en común que seguimos y que me gustaría explicaros más que nada para que entendáis en qué consiste mi profesión, en qué ámbitos me muevo, cómo trabajo y cómo me relaciono con las otras disciplinas de un espectáculo. Bueno, cuando yo empiezo un diseño de iluminación, cuando a mí me llaman para hacer un diseño de iluminación, ya sea de teatro, ópera, danza, lo primero que suelo recibir es un texto, un texto, un libreto, una partitura en ópera, una música en caso de danza muchas veces, por supuesto no hay un texto y todavía la coreografía quizá no está montada, pero sí se sabe sobre qué música se va a hacer, con lo cual puedo por lo menos escucharla y ponerme en situación. O incluso hay veces que es una propuesta, simplemente una propuesta, me refiero a una hoja escrita donde dice, bueno, se va a hacer este tipo de espectáculo donde queremos hacer esto, pero no hay ningún texto porque puede ser una, como os decía, una performance, una acción artística o lo que sea. Pero siempre hay un primer acercamiento a la función cuando todavía no hay nada montado, no hay nada puesto en pie, no se han ensayado, ni se ha decidido nada, hay un primer contacto con un texto, con un texto escrito. Ese texto muchas veces va a variar infinito en lo que va a acabar siendo, o sea, a ti te pueden pasar un texto, fijaros que a lo mejor te están pasando un texto del siglo XVII que luego por la puesta en escena no va a tener nada que ver con el siglo XVII, ¿vale? Pero, bueno, es un punto de partida que es interesante, que yo suelo leer con mucho cuidado, bueno, con mucho cuidado, casi sin que me defina demasiado como creo que va a ser el resultado final. Pero, bueno, ya me empieza a dar ideas, ¿no? Para ver un poco este proceso vamos a seguir un montaje que hice yo en otoño, que se llama Las criadas, un poco para que veáis los pasos. Y en ese montaje, por ejemplo, en el texto que me pasan, este sería el texto, y hay un primer párrafo, por ejemplo, que dice, Dormitorio de la señora, que más que un dormitorio diría ser el corazón de un frondoso y inmaculado jardín repleto de blancas flores como la nieve. Anochece y coronada de dahlias, jazmines y niveas rosas, aparece Claire cruzando el jardín, enfundada en un espectral y remoto vestido de extraña novicia. A los pies de Claire, a cuatro patas y atada a una correa, la perra Solange con unos guantes de plástico negro, a modo de pezuñas y un bozal cubriéndole la parte inferior del rostro. Bueno, esto ya me pone en situación. O sea, yo no sé cuál va a ser la propuesta del director, pero cuando yo leo esto, bueno, pues yo empiezo a ver, por un lado veo que hablan de jardines, de un dormitorio de una señora, Claire y Solange, que luego un poco más adelante me entero que son las criadas de esa señora, y que, bueno, veo que también hay una cierta estética extraña, habla de guantes, de plástico, bozales, bueno, es una función en la cual, es una función que habla sobre el poder y realmente estas criadas juegan a una especie de juego de rol donde una hace criada, la otra de señora y pues es un poco, un rollo así de dominación y sumisión. Entonces, bueno, esto es lo que os digo. Yo me leo esto y todavía no sé qué propuesta va a plantearme el director ni nada, pero ya me empiezo a situar, aparte de enterarme de qué va la historia, pero no solo es eso, quería mostraros esto, pues ya no es solo que te enteres de qué va a ir la historia, sino que empiezas a percibir cierta atmósfera, bueno, habla de un jardín, habla de ciertos elementos que me sirven y me son útiles. Una vez que ya me he leído el texto, lo siguiente es tener reuniones con el director del espectáculo o el coreógrafo en caso de danza o el artista en caso de una performance y con el resto del equipo artístico, del equipo creativo, escenógrafo, figurinista, diseñador de videoescena, músico, etcétera. Para un poco ya empezar a poner en común criterios y empezar a plantear cómo vamos a llevar a cabo ese texto que hemos leído todos. En este caso, por ejemplo, lo primero que me encuentro es una escenografía, lo que me pasa en el escenógrafo es una maqueta, en la cual tengo esa foto, y unos planos. Fijaros que ya la propuesta es bastante minimalista, es un espacio bastante, podríamos decir, tecnológico, diáfano, blanco, no hay jardín, no hay casa de señora, todo lo que he leído antes, fijaros cómo ya, cuidado, esto ya va por otros derroteros. Pero bueno, también sí tiene un punto de esa extrañeza, de esa situación extraña, de esa estética extraña que leía antes. Entonces eso me interesa. Y bueno, es lo que me propone, es la idea del director y la escenógrafa. Normalmente cuando yo me incorporo siempre al director y al escenógrafo, por lo menos, ya han tenido alguna reunión y ya han decidido un poco cuál va a ser el planteamiento escénico de la función. Entonces, bueno, aquí ya os digo, me encuentro con esto, esto es un suelo, un suelo blanco, con una alfombra azul clean en el centro, una pared blanca y otra pared un poco más adelantada, que va a servir además como pantalla de proyección para ciertos momentos donde se van a proyectar cosas. También la escenógrafa propone que todo ese contorno que tiene el suelo, ese bordecito que hay alrededor del suelo, va a tener iluminación por dentro. Eso ya fijaros que es una propuesta que viene de escenografía. Me dice, bueno, me gustaría que tuviera un hilo de luz por dentro. A mí la idea me encanta y yo sí que me pongo a pensar qué tipo de iluminación va a llevar eso dentro. Empiezo a mirar tiras de LED, material para introducir ahí dentro. Entonces, empiezo a trabajar ya con la escenografía. Antes de ponerme a diseñar lo que son la iluminación, los focos, cómo voy a colocar los focos, ya empiezo a trabajar con la escenografía. Pienso en ese contorno de LED, pienso en que tenemos que instalar algo entre la pantalla y la pared para que yo pueda meter luz ahí dentro, porque sé que no me va a caber un foco convencional. Entonces, ya también empiezo a pensar en meter una instalación de LED ahí detrás, detrás de la pantalla. Y además hablamos, y con el director y la escenógrafa, se plantea el que estaría bien tener algo parecido a una lámpara, algún tipo de lámpara o algo, una iluminación decorativa en el techo. Al final decidimos, entre la escenógrafa y yo, el hacer un marco, igual que el del suelo, pero en el techo. Lo veréis un poco ahí en la vista lateral que está a la derecha. Hay un marco de las mismas dimensiones que el suelo que va a estar iluminado por LED. Total, generaremos una imagen muy, como os digo, muy diáfana, muy tecnológica, muy blanco. Fijaros que solo en la escenografía hay blanco y azul. Siguiente que me encuentro también son los figurines. Estos son los figurines de vestuario, de cómo van a ir vestidos los personajes. También veo que va un poco en esa línea. No son vestidos de criada normales, sino, bueno, tienen también un punto futurista extraño. Bueno, pues ya con toda esta información ya podemos empezar a trabajar en lo que es el diseño, el planteamiento del diseño. Y yo ahí, personalmente, trabajo con simulador 3D. Trabajo con un programa en 3D, WISHY WISH en este caso, donde empiezo a trabajar ya en 3D. Paso a esa escenografía a tres dimensiones y empiezo a diseñar dentro del programa en 3D y empiezo a ver cómo va a funcionar todo esto. Aparte, ese programa en 3D simultáneamente me está permitiendo generar los planos de iluminación, que son luego los que voy a llevar a montaje. Entonces, estoy ya trabajando colocando focos, qué tipo de focos, cuánto me van a abrir. Fijaros, esto ya es una prueba en tres dimensiones. Un boceto. Este boceto, fijaros, que es casi un año antes de estreno. Bueno, o sea, esto es, basándome en esa maqueta de escenografía y basándome un poco en la estética, pues yo planteo una iluminación. Ya está el marco ese que os digo del techo, el marco de LEDs. Y planteo una iluminación muy monocromática, muy blanca, apoyando esa idea. Fijaros también esa instalación de LED del fondo de la pantalla, cómo la introduzco también en 3D, a ver cómo queda, cómo funciona. Y hago pues varias pruebas, pruebo el otro tono, ¿no? O sea, fijaros que voy a jugar con el blanco de fuera y con el azul de Klein de la moqueta interna, ¿no? Y ya empiezo a plantear y puedo empezar a plantearle al director cuál va a ser mi propuesta de iluminación, ¿vale? Por dónde van a ir los tiros y dónde nos vamos a mover y a ver si le convence, claro. Entonces, bueno, aquí es otra prueba. Esto es un poco el primer encuentro que yo tengo con la luz antes de, por supuesto, llegar al teatro o empezar a programar o montar focos, ¿no? Aquí realmente estoy, ya os digo, de momento en el programa en 3D, haciendo pruebas. Simultáneamente a esto, ya empiezo, puede haber el poder ir a ensayos, ¿no? Una vez que ya está esa propuesta, ya pasa el tiempo, llega un momento ya cuando estamos más cerca del montaje, en torno a dos meses, un mes antes de empezar a montar, se empiezan a hacer ensayos, ¿vale? Entonces, quiero decir, ahí hay como dos fases. Hay una primera fase, esto es mucho antes de que empiecen a ensayar, pero yo una vez que veo ensayos, puedo variar eso que he planteado antes. Me puedo encontrar con situaciones, con posiciones, a la hora de ver cómo están colocándose los actores en escena, distintas a lo que yo pensaba, con lo cual me va a hacer variar esa propuesta, ¿no? Fijaros ya la sala de ensayos, esto sería una captura de un vídeo en la sala de ensayos, donde veo ya posiciones, veo que ha aparecido un giratorio que no estaba en la primera propuesta de escenografía. Veo ya el vestuario puesto, ya en este caso, por ejemplo, la música estaba funcionando, pero fijaros que no hay ni escenografía, ni luces, ni nada. Estamos viendo un ensayo en una sala de ensayos. ¿Qué me sirve? Pues para ver lo que va a suceder luego en escena, ¿no? Esto es importantísimo, o sea, esta fase es básica para decidir finalmente cómo se va a hacer el montaje, porque tú te has podido imaginar lo que sea, te has basado en la escenografía, en la estética, en lo que has hablado con el director, pero luego llega el ensayo y te encuentras, pues mira, esa posición no pensaba que fuera a ir ahí o no pensaba que las actrices fueran a estar tan separadas o no sabía la presistencia de ese giratorio. Veo que el jardín se ha convertido en unos ramos de flores que están ahí, pero tienen un tono rojo que hay que sacar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esta es una fase que os digo que es muy importante para que el desarrollo del diseño tenga coherencia, ¿no? Aquí otra imagen también de ensayos. Y bueno, una vez que hemos hecho esto, fijaros, esas tres fases que hemos hablado al principio, reuniones con el director y el equipo artístico, el planteamiento del diseño y la simulación en 3D y la asistencia a ensayos, se pueden mezclar, o sea, quiero decir que tú tienes una reunión, te vas al ordenador, trabajas en el 3D, vuelves a tener otra reunión, vuelves a trabajar en 3D, empiezan los ensayos, vuelves al 3D, tienes más reuniones, porque según están ensayando a lo mejor el director dice, oye, esto que te había dicho al final no podemos hacerlo así, porque no me interesa o porque no funciona, ¿vale? Entonces todas esas tres fases, aunque las he puesto como secuenciadas, un poco se mezclan y vuelves a una, vuelves a otra, pero total al final llega lo que es el montaje en el teatro, ¿vale? Una vez que ya he decidido cómo va a ser la iluminación, ya tengo que montarla en el teatro, ya tengo que colgar los focos a la parte que se monta la escenografía, ver esas tiras de led que estaban en la escenografía, cómo van a ir conectadas, cómo voy a estar cableado y llegar al teatro, ¿no? Ya ahí vamos con un planteamiento más técnico, esto por ejemplo son un par de bocetos de montaje, donde ya pues realmente ahí ya sí que es el montaje, igual que el primer 3D era un 3D, todavía no sabíamos ni en qué sala íbamos a actuar, era un 3D basado en la maqueta, este ya es un boceto del montaje tal y como va a ser en la sala, ¿vale? Las torres de calle, qué altura van a ir, las estructuras de los truces de arriba, etc. Y todo esto nos lleva a un plano, un plano final, que este es este, que es el plano de montaje. Aquí ya indico qué focos son, qué tipo de focos son, dónde van a estar, qué filtro de color llevan, en qué canales se van a conectar, etc. Y esto es básico para que luego el resultado sea como yo quiero, o sea, este plano tiene que ser, tengo que tenerlo muy claro y tiene que estar muy bien definido para que luego, bueno, pues la idea que yo tenía o lo que yo había visto en el 3D resulte como yo pretendo. Tenemos este plano de planta donde ahí veis las distintas, los truces del escenario, las varas que hay en sala, las torres de calle laterales con los focos laterales y a la derecha veis una leyenda con la cantidad y el tipo de material que se va a utilizar. Ese tipo de material que se va a utilizar puede ser el material de la sala, el material que tenga de dotación el teatro, como es en este caso, y puede ser material que se alquile. Hay veces que la sala no tiene exactamente el material que tú necesitas y si hay posibilidad y hay presupuesto, pues se puede alquilar material que venga de fuera. Una combinación de esas dos cosas suele ser lo normal o te ciñes solo al material de la sala, pero bueno, en cualquier caso tienes que decidir muchas veces ese material disponible, incluso aunque sea de alquiler, tú puede ser que la empresa de alquiler con la que vayas a trabajar no tenga exactamente el modelo que tú quieres de foco y tengas que adaptarte un poco al material que hay disponible, tanto por la empresa de alquiler como lo que hay disponible en la sala. Ese es otro paso que tenemos que tener en cuenta, lo que nosotros hemos creado en principio en ese 3D que os decía antes, en esa simulación en 3D, pues hay veces que tiene que variar porque realmente no podemos disponer exactamente del material que queremos o que nos interesa. Este es otro plano, un plano ya de vista lateral, que también un poco para ver cómo se va a montar en cuanto a alturas. Fijaros también aquí ya cómo se tiene en cuenta el tiro del proyector de vídeo que va a haber y cómo eso implica que las alturas de los focos, dónde van a estar, etcétera, y qué huecos vamos a dejar para que pase esa proyección. Entonces todo ese trabajo, por supuesto, hay que tenerlo en cuenta y hay que, por ejemplo, en este caso hablar con el diseñador de vídeo, dónde vas a poner el proyector, qué espacio necesitas, con el de sonido, dónde vas a poner las cajas de sonido, todo eso hay que tenerlo en cuenta y llevarlo a cabo pensando en que nos resulte cómodo a todos y que todos podamos trabajar. Eso muchas veces también nos hace cambiar ese planteamiento inicial. Bueno, una vez que tenemos montado el equipo, se dirigen los focos, los que son de luz convencional se dirigen a punta escalera o subiéndote en una Jenny y también se hacen lo que llamamos los presets de posición de los focos móviles. Si tienes algún foco móvil, como aquí había uno de algunos, pues haces unas presets de posición, de qué posiciones vas a necesitar, a través de la mesa de control generamos unas posiciones e incluso también unos presets de color de las cosas que cambian de color, por ejemplo, esas tiras de LED que tenía, que eran RGB, más blanco. Entonces, bueno, pues generamos todas esas, preparamos un poco el trabajo para luego afrontar lo que es ya la programación de la secuencia de luces, la programación de la secuencia final de la función. Esa programación lleva mucho tiempo, normalmente es un trabajo farragoso, hay que ir programando escena por escena, memoria por memoria, cada estado de iluminación con sus intensidades, sus colores, las posiciones de los focos móviles, dónde van a ir, dónde se van a encender, dónde se van a apagar, qué intensidades van a tener y ir secuenciando, ir haciendo todas esas memorias una detrás de otra para que luego en el transcurso de la función esos distintos estados de luz se vayan ejecutando en cada momento. Es verdad que, por ejemplo, a través del simulador en 3D se le puede conectar también una mesa de control de luces y muchas veces se puede adelantar bastante el trabajo de programación, sobre todo cuando no tienes tiempo en el local de trabajo, en el teatro o en sí, puedes trabajar en tu casa, en el estudio, a través de, poniendo un control de iluminación, el simulador en 3D y lo que hacemos es lo que se llama preprogramar, hacemos una programación de esa secuencia base, o a lo mejor una base de los peces que vamos a necesitar. Lo que pasa es que ya os digo que, bueno, es una preprogramación, luego cuando llegas al teatro las sensaciones te llevan por otros caminos y puedes encontrar cosas que a lo mejor en pantalla de ordenador te convencían y cosas que en la realidad no funcionan como tú esperabas. Entonces, no quiero decir, o sea, que esa programación con el simulador de iluminación sustituya lo que es la programación en el local, ¿vale? Pero sí facilita mucho y te quita mucho trabajo y puedes llevar ya bastante trabajo adelantado, ¿no? Entonces, bueno, es algo que es interesante y hay que aprovechar, ¿vale? Por último, tenemos los ensayos y puesta en escena, ¿vale? O sea, una vez que ya hemos preprogramado, a veces también un poco simultáneamente, según vamos programando ya empiezan a haber ensayos con luz, pero poco a poco empezamos ya a incorporar la iluminación a los ensayos, ¿vale? O sea, ya los actores están en el espacio, tienen la escenografía montada, el vestuario está, empiezan a ensayar con todo eso y se va incorporando la iluminación, ¿vale? En esos ensayos es muy importante también el ir definiendo cuándo van a entrar esa secuencia de luces, cuándo va a entrar cada cue de luces, cada memoria, y ir marcando en esos ensayos con el director, con el regidor, con el resto del equipo que va a ejecutar, sobre todo con el regidor y con el técnico de luces que luego ejecutarán la función día a día, pues ir marcando y ir definiendo dónde van a suceder cada uno de esos cambios, con qué tiempo van a suceder, si una transición de una luz a otra va a ser en 10 segundos o en medio minuto, o también trabajar mucho ahí, trabajamos muchísimo con lo que es con el diseñador de sonido, con el músico, ¿vale? Para también que la iluminación suele, es muy interesante que coincida con el sonido, ¿no? Si hay una música que marca un cambio, una transición de una escena a otra, que la luz vaya con esa música. Entonces, ahí los tiempos se van ajustando con los distintos departamentos, con vídeo también. O sea, aquí, por ejemplo, cada vez que entraba la proyección de vídeo en la pared, pues teníamos una memoria que a lo mejor casi ni se notaba, pero lo que hacía era quitar luz de la pantalla para permitir que se viera mejor esa proyección de vídeo. Entonces, todo eso tenemos que irlo coordinando durante los ensayos, ¿vale? Esto, muchas veces tenemos tiempo para ello y muchas veces es ir a matacaballo y tienes tres días para hacerlo todo. Entonces, bueno, hay que adaptarse un poco a cada producción. Lo ideal es tener tiempo y hacerlo con calma, pero muchas veces te ves a que tienes que correr y ir definiendo muy deprisa y aprovechar los ensayos al máximo. Por eso también os decía, el poder preprogramar hace que ganemos tiempo en escenario para ensayos y para hacer nuestras pruebas, ¿no? Porque el tiempo que tenemos en el teatro suele ser definido. Te dan una semana, diez días, lo que sea. Entonces, si de esos diez días te tienes que pasar cinco programando, pues son cinco días que no puedes hacer otro tipo de pruebas. Si en vez de cinco tardas tres en programar porque tenías parte del show ya avanzado en el estudio, pues son dos días que tienes más para ensayar y para afinar cada uno de los pies de luces, de los cambios, etcétera, ¿no? Y un poco esto es el planteamiento y al final, pues bueno, el resultado final de la función de esta en concreto pues es este, ¿no? Fijaros aquí, pues un poco esa idea, la línea de luz de abajo, la pantalla, ese vestuario blanco, el azul, pues un poco la idea que sí estábamos barajando, ya os digo, un año antes, pues llegamos al final y está, ¿no? O sea, sucede y tenemos pues un poco esa estética o esa imagen que nos habíamos planteado, ¿vale? Fijaros aquí, por ejemplo, en esta imagen más general donde se ve el marco de arriba, el marco de abajo, la proyección, la iluminación detrás, en la pared, ¿vale? Y, bueno, este es un poco el resultado, ¿no? Los blancos, el azul que habíamos visto y, bueno, finalmente, pues en este caso, pues sales contento y decir, bueno, pues un poco lo que yo había pensado o lo que habíamos planteado o la estética que se buscaba a través de todo el equipo artístico, pues hemos llegado a conseguirla, ¿no? Hay veces que no sucede, pero generalmente, pues intentamos que así sea. También hay muchas veces que el propio proceso te hace cambiar el sentido de lo que tenías pensado en un principio, ¿no? En este caso, la verdad es que sí fuimos bastante en línea con lo que creíamos, ¿no? Bien, bueno, un poco, ya he visto un poco este proceso y luego en el turno de preguntas, por supuesto, si queréis que aclaremos cualquier cosa de esto, pues lo iremos viendo. Bueno, vamos a seguir, voy ya un poco a iros enseñando unas imágenes para analizar ciertos aspectos de iluminación y ciertas cosas que me gustaría contaros y que creo que son interesantes sobre la luz, ¿vale? Son todo trabajos que he hecho yo y que a lo largo de varios años y, bueno, para que veáis un poco algunas nociones importantes a la hora de plantear un diseño de luces, ¿vale? En primer lugar, vamos a hablar, pues eso, lo que os hablaba en cuanto al simulador, ¿no? Algunos ejemplos de trabajar con un simulador de luces, ¿no? Con WISHY WISH en este caso. Este, por ejemplo, es el montaje que habíamos visto antes de agosto, hecho en 3D. O sea, esto es el previo, mi trabajo anterior a empezar a montar y a tener la escenografía, ¿no? Fijaros cómo tienes una aproximación bastante clara de lo que es el espacio, ¿vale? Una vez que ya trabajas y te generas la escenografía en 3D, la escenografía en 3D, la mayoría de las veces la tienes que crear tú, la tienes que generar tú, porque todavía no se trabaja mucho, los escenógrafos no todos trabajan en 3D, pero sí es verdad que ahora yo ya empiezo a encontrarme bastantes escenógrafos que sí te pasan la escenografía en 3D, con lo cual te quita muchísimo tiempo, ¿vale? Porque, claro, esto, construirlo, pues, aunque sea a través de los planos, siempre te pasan, por supuesto, los planos constructivos, pero construirlo a través de planos, pues, lleva un tiempo. Es verdad que es un tiempo que yo siempre digo que, bueno, que no es un tiempo perdido, porque realmente a mí me ayuda mucho a conocer la escenografía, ¿vale? El construirla hace que también se me ocurra, pues, voy a meter algo de luz aquí dentro, este espacio lo puedo aprovechar así, esta entrada de luz me vendría bien por aquí, incluso a proponer cosas al escenógrafo, decir, oye, antes de que se construya, ¿por qué no me cambias esto? ¿Por qué no sustituimos esto, lo hacen más pequeño, más grande? Entonces, te da pie también a poder interactuar con el escenógrafo y facilitarte un poco el trabajo, ¿no? Entonces, tampoco es un tiempo perdido, pero es verdad que es un tiempo que si te lo puedes evitar y te dan, pues, en la escenografía en 3D hecha, pues, mejor, ¿no? Bueno, esta es la misma escenografía, pero esto ya es la foto, ¿vale? Para que veáis, aunque no es la misma escena, no tiene nada que ver lo que es la iluminación, pero sí veis como la sensación, o sea, cuando llegas al teatro y te encuentras la escenografía montada, dices, bueno, era más o menos lo que esperaba, ¿sabes? No te lleva sorpresas, ¿no? Otro ejemplo de esto, pues, sería esto, el concierto de San Ovidio, en el Centro Dramático Nacional también. Bien, aquí igual, pues, una escenografía que además tenía bastantes entradas de ventanas, etcétera, y que pude probar, pude probar esos ángulos, fijaros en el ventanal ese que hay a la izquierda, la cristalera del fondo, y, bueno, la realidad es esta, ¿vale? Esta foto es verdad que es mucho más oscura, no tiene ese brillo, pero fijaros la sombra de la pared, por ejemplo, del ventanal, como yo ya meses antes, pues, no sé exactamente, pero ya intuía por dónde iba a ir, ¿no? Incluso la sombra que se genera en la pared de la derecha, pues, tengo ahí y puedo contar con ella más o menos como yo esperaba, ¿no? El ventanal del fondo, etcétera. Aquí además, pues, fijaros, también un poco introduciéndoos ya en lo que es videoescena, ¿no? Toda la pared, en este caso, en esta foto, en la simulación 3D no estaba hecho, pero en la foto sí se puede ver que está proyectada, ¿vale? Toda esa textura que veis ahí no está pintada, sino que es un mapeado, ¿vale? Un mapeado es un diseño de vídeo de Álvaro Luna y, bueno, le daba textura, daba un poco de contenido, porque esta escenografía, pues, lo mismo era esta iglesia, que luego era la casa del personaje de Balandín, que cambiaba, ¿no? Realmente, o sea, y entonces el vídeo ahí nos ayudaba mucho a texturizar eso, ¿no? Otro ejemplo, este, esto es para una gata sobre el tejado de zinc. Aquí, sobre todo, me vino muy bien el trabajo con el simulador para ver esas entradas de luz en lo que es el cañizo. Toda la escenografía estaba hecha a base de cañizo, como de paja, las paredes, el techo. Entonces, tenía dos propiedades. Por un lado pasaba la luz, pero por otro se veían los focos. Entonces, esto me vino muy bien el poder trabajar en WishiWig, en 3D, para ver cómo podía ocultar yo los focos, a qué altura tenía que ponerlos para que no se vieran y buscar las posiciones idóneas para que entrara la luz por donde yo quería que entrara, pero no se transparentaran los focos directamente. No viera directamente los focos encendidos ahí, sino que simplemente se viera la incidencia de la iluminación por todos esos laterales. Aparte de esa gran cortina que había al fondo, el poder y lateral. Era una escenografía a la cual entraba luz por todos lados, pero también eso supone el peligro de que los focos se ven. Es muy difícil de aforar. Es otra de las cosas importantes de la iluminación para espectáculos en vivo. Cuando estamos trabajando para televisión o para cine, no tenemos que ocultar los focos. Todo lo que no esté fuera de plano, o sea, todo lo que esté fuera de plano, lo podemos poner sin problemas. El teatro no. El teatro nos obliga a que si no queremos, hay veces que sí nos interesa que se vean los focos. Por ejemplo, en las criadas, la apuesta era que se vieran los focos, que se vieran las fuentes de luz, pero hay otras veces, como en este caso, que no nos interesaba nada que encima de ese techo se vieran circulitos de PCs encendidos. Entonces, bueno, pues eso es otra de las cosas que seguramente si yo no lo hubiera hecho en WYSIWYG, cuando hubiera llegado ahí me hubiera vuelto loco para conseguir ocultar eso. Este es el resultado, la foto final de ese montaje. Y bueno, pues veis esas intensidades, la transparencia. Fijaros como más o menos, aunque hay un tono distinto, por supuesto no, esto es una foto, lo otro es una simulación, nunca se va a hacer exactamente igual, pero sí hay una sensación, una atmósfera similar a lo que yo tenía en el 3D. Otro ejemplo, en este caso, esto es la cantante Calva. Aquí, bueno, también paredes, gasas, otra cosa curiosa es ese reloj que había en el centro, ese reloj estaba retroproyectado, eso era una bola que tenía dentro un proyector, porque ese reloj iba rápido, paraba, giraba al revés, o sea, hacía muchos juegos con el reloj, entonces, en vez de ser un reloj real, era una esfera con una pantalla de proyección y un videoproyector y esto lo generé tal cual en WisiWi, metí mi proyectorcito, puse la pantalla y vi cómo quedaba, ¿no? Entonces, bueno, el resultado final pues era este y fijaros cómo pues nos encontramos con una imagen bastante similar a lo que yo esperaba, ¿no? ¿Vale? De esta misma función, esto es otro ejemplo, esto es una escena que transcurría detrás de una gasa impresa, ¿no? Una gasa en boca que estaba imprimida con impresa con la bandera de Inglaterra, la bandera de Reino Unido y la escena transcurría detrás en transparencia y bueno, esto es una prueba que hecha en 3D, en WisiWi, y el resultado final y el resultado final es este. O sea que fijaros cómo, bueno, pues es una aproximación bastante fiel, ¿no? Otro ejemplo de utilización en 3D son espacios extraños, espacios especiales. Este, por ejemplo, es el Teatro Romano de Merida. Son espacios a los cuales no estás acostumbrado a trabajar, no es un teatro al uso y el poder también trabajar en 3D con él, el poder disponer del volumen en 3D y empezar a hacer pruebas con las columnas, cómo entraría la luz por aquí y por allá, pues es interesante, ¿no? Y el resultado, pues es este. Más ejemplos de esto. Amarte Cabaret, un espectáculo musical que se hizo en el Rialto, en Madrid. Aquí en concreto, bueno, aparte de este robot que era una escenografía gigantesca bastante espectacular, que era un robot, pues hay cosas como, por ejemplo, los puntos que veis al fondo son puntos RGB de LED que estaban dispuestos con esa matriz y que se iban a gestionar a través de vídeo, ¿vale? A través de Pixel Mapping. Entonces, bueno, esas pruebas ya las empecé a hacer en WYSIWYG. Ya conecté en WYSIWYG un Media Server, en este caso era un Catalyst, hice un Mi Pixel Mapping y empecé a hacer pruebas, pues por ejemplo, de esto, veis una barra blanca que iba subiendo, bajaba. Otra cosa es que el robot estaba mapeado en vídeo también, eso que veis ahí, esos circuitos en este caso, pues son, está generado con una proyección que está hecha en WYSIWYG a través de proyección para ver también qué ángulo necesitaba, el proyector, dónde tenía que colocarlo, etc. Este es otro 3D del mismo montaje y este es el montaje, una foto del montaje final. Fijaros aquí, bueno, pues el robot, fijaros cómo ese volumen que yo tenía ahí con el cual contaba, pues realmente es el que me encuentro en escena y los ángulos de los focos me funcionan y un poco el resultado es el que yo esperaba. Fijaros aquí, aquí se ve la proyección, el videomapping sobre el robot, estaba mapeado y ahí ese vídeo, fijaros ahí una cosa que es, bueno, que es curiosa que es que ahí el vídeo por un lado nos da un fondo en el robot pero por otro lado también nos ilumina a los personajes, ¿vale? O sea, aprovechamos ese punto de luz frontal y nos da un poco de luz, ese tono verdoso que tienen los acróbatas en ese momento, ¿no? Otro ejemplo del mismo espectáculo donde también ahí fijaros cómo perdemos prácticamente lo que es el robot y en cambio si hay una proyección en el centro de lo que es el torso del robot, una proyección para darnos profundidad a la escena, ¿no? Bueno, aquí también veis los puntos de, realmente aquí pues veis todos los puntos de LED, realmente eso, claro, aquí no se aprecia porque es el movimiento el que nos va a generar el efecto pero ya os digo todo eso estaba controlado con media loops, con imágenes, por supuesto imágenes generadas digitalmente que no era, no pretendíamos que se viera nada sino simplemente hacer efectos de color, pero esos efectos de color en vez de programarlos a través de un control de luces convencional lo hacíamos a través de archivos de vídeo, ¿no? Bueno, otro ejemplo curioso es este, esto es un amuno, un espectáculo que se hizo en la abadía donde combinábamos un personaje real con una proyección de vídeo y además una proyección de vídeo en un espejo, o sea, ahí el juego que hacíamos es que había un espejo detrás de ese, un espejo traslúcido, un espejo de esos que se ve a través del espejo y detrás de ese espejo había una pantalla, un ciclorama con una retroproyección de vídeo, entonces la función era un actor que iba a representar a un amuno, el actor que está en primer término y de vez en cuando se le aparecía el personaje de un amuno real y tenía diálogos con él, claro, el actor es el mismo, estos diálogos nosotros los grabamos previamente, hicimos toda la grabación de las partes del personaje que salía proyectado y entonces en ese espejo que había veces que era espejo y de repente cambiaba la iluminación, aparecía la proyección y eso, realmente jugaba, interactuaba el personaje de dentro del espejo con el personaje de fuera, con el actor. Además aquí también hicimos un código de color, un código de color que es que el personaje, el actor tenía un tono cálido y el personaje de un amuno que era pues como un poco nos lo imaginamos en blanco y negro pues tenía ese tono frío. Entonces aquí no tengo ninguna foto pero había algunas veces que sucedía lo contrario, había algunas veces que aparecía el personaje dentro del espejo y un amuno fuera entonces ahí cambiábamos el código de color para que el espectador rápidamente identificara cada uno de esos personajes. También es interesante aquí el trabajo que hicimos de iluminación y vídeo no solo a la hora de generar esta imagen final sino cuando creamos los vídeos, cuando grabamos el vídeo se hizo en la misma escena con los focos montados que luego van a ver en la función para que un poco tuviera el mismo tipo de iluminación, los mismos ángulos de luz que no fuera algo iluminado en estudio perfectamente iluminado y luego fuera una iluminación teatral. Entonces realmente con todo montado ya con el montaje de luces es cuando hicimos ya la grabación de vídeo y utilizamos ese montaje teatral para hacer esa grabación de vídeo con lo cual interactuaba mucho mejor. Ahí se entendía mucho más el trabajo y fijaros como los dos personajes prácticamente interactuaban en un mismo plano solo con esa diferencia de color. Fijaros aquí también se ve un poco el reflejo del personaje en el espejo. Tenemos por un lado el personaje de fuera el actor un poco reflejado en el espejo y por otro lado dentro del espejo el otro personaje de vídeo. Un otro ejemplo de interacción de iluminación con vídeo es esto de incendios también con Álvaro Luna el trabajo de antes también es con Álvaro Luna. Aquí realmente lo que es curioso es que bueno ahí prácticamente toda la iluminación la genera el vídeo. solo hay un foco dando en la cara de la actriz. Si vamos a un plano más cercano fijaros toda esa textura que se genera viscosa de fondo realmente es vídeo y agua. O sea a la actriz le echaban un cubo de agua pero al proyectar encima el vídeo nos generaba esa imagen tan viscosa tan sangrienta. De hecho ella lo único que hacía era que se tapaba la cara y se daba una pasta de sangre que se llama que es lo que tiene realmente generando la sangre. Le echaban un cubo de agua y parecía totalmente que le habían echado un cubo de sangre. Entonces ahí la combinación de luces y vídeo nos daba una imagen muy curiosa porque realmente ya os digo que la actriz lo único que tenía era un foco muy cerrado a la cara el resto todo el resto era vídeo. Otro ejemplo de vídeo es esta función esto es una ópera es el Barbero de Sevilla fijaros una casa blanca por completo es una casa totalmente diáfana que se utilizaba luego como pantalla de proyección para generar mapearla y darle textura también a través de vídeo. Fijaros como esta es como una gran pantalla también aquí a nivel de luz por ejemplo lo difícil era conseguir que solo hubiera una sombra sobre esa casa me volví un poco loco para conseguir un gran foco una gran entrada de luz que me generara las ventanas y la escalera el que no se me multiplicaran las sombras en esa casa para que quedara todo limpio y fuera muy homogéneo todo los actores los cantantes delante están iluminados solo con un lateral para que no incida nada en la casa entonces eso fue un trabajo muy de precisión a la hora aunque parece sencillo es una imagen muy sencilla una casa blanca y punto pero realmente era muy complicado el conseguir que esa casa quedara limpia y quedara así impoluta igual que por ejemplo en este momento ya con la proyección fijaros estos dos actores están iluminados con un foco desde el suelo desde la derecha que no toca la casa para no cargarme la proyección un foco que viene desde el suelo les ilumina les da luz pero no rozamos la casa que está mapeada por el vídeo otro ejemplo otro ejemplo una gasa una gasa frontal este es parecido al que os he enseñado antes en agosto una gasa frontal con proyección mezclada con iluminación detrás un coro fijaros aquí como se mezcla todo en la proyección aquí buscamos un poco una imagen un conjunto de la proyección y el vídeo o sea la proyección y la iluminación fijaros también aquí es curioso por ejemplo el fuego ese fuego que hay ahí que realmente es vapor de agua con unos foquitos rojos y naranjas debajo y la impresión que daba era bastante potente era un hueco en el escenario donde salía salía vapor de agua y estaba iluminado entonces bueno estaba esta sensación tan buena de fuego en ese sentido este ejemplo también por ejemplo esto es una escena de otra ópera de Prometeo donde la idea es que esa piedra esa piedra que simula el fuego que le roba a los dioses le iluminaba la cara pero esa piedra era una piedra con dos pilas y por supuesto no le iluminaba suficiente la cara entonces fijaros que hay una trampilla en el suelo donde tengo un HMI de 4 kilovatios dándole en toda la cara ¿vale? entonces muchas veces pues tenemos que simular este tipo de cosas ¿no? tú dices te viene el director y dice entonces coge la piedra la piedra la ilumina por mucho que le ponga ahí dentro la piedra no va a iluminarle la cara sobre todo en un escenario cuando tienes gente a 30 metros entonces bueno se generó donde él cogía esa piedra que era un hueco en el escenario ahí debajo había metido yo un foco muy potente que es realmente lo que le ilumina y si os fijáis se ve el truco en la mano de él no está iluminada la mano pero bueno el resultado la sensación que daba era perfectamente que era la propia piedra a la que le daba luz de este montaje también tenemos este ejemplo donde donde bueno tenemos fondo tenemos una línea de leds que remarca todo el escenario y sobre todo os quería enseñar esto para que fijaros en esta escena donde tenemos una gasa detrás del personaje que hay en el centro de esa de esa estatua y esa gasa a través de luz la podemos opacar podemos si no hay luz por detrás de repente pasa a ser totalmente opaca y se convierte en ese mismo elemento pasa a ser este otro elemento fijaros también lo que os decía antes como de esa misma escena hemos aislado dos puntos de iluminación y el resto lo hemos perdido o sea jugar a ese tipo de cosas con la luz de decir bueno tenemos una escena gigante con transparencia con tal y de repente me puedo ir cambiando el ángulo de incidencia de la luz cambia totalmente la escena juegos con sombras por ejemplo aquí tenemos tres gasas y un foco generando tres sombras en canon esto es de dunas de un espectáculo de danza con María Pagés que era todo un espectáculo basado en sombras un espectáculo que me gustó mucho hacer porque prácticamente siempre jugaba con uno o dos focos pero se conseguían imágenes muy bonitas esto por ejemplo es un solo bailarín generando dos sombras y luchando contra sí mismo esto eran dos focos y el tío pues bailaba y conseguía generar dos personajes simultáneamente y el trabajo con telas de este mismo espectáculo como la escenografía puede ser simplemente dos telas y puedes generar imágenes muy bonitas bueno por último este es el último montaje que he hecho esto es de enero ahora de la abadía Marí se llama es otra ópera una ópera contemporánea y aquí sobre todo os lo quería mostrar por el uso de la iluminación decorativa como propia iluminación fijaros aquí ese perfil que tiene esa cruz que es una cruz de espejo además si veis en el centro se ve reflejado el personaje de abajo tiene un perfil de LED pero de bastante potencia que nos permite realmente iluminar con ello no es una iluminación decorativa no es una línea de LED como veíamos antes que simplemente nos enmarcaba y nos daba un resultado decorativo aquí se utiliza realmente como iluminación en esta escena hay una gran luz de contra detrás de esa cruz y los LEDs no hay nada más y con eso iluminamos toda la escena entonces muchas veces la iluminación no viene dada por los focos sino que hoy en día gracias a todo el avance que se ha hecho con los LEDs nos permite utilizar elementos decorativos elementos de la escenografía como fuentes de luz y es muy interesante es un trabajo que a mí ahora me gusta mucho experimentar con ello porque se consiguen cosas muy curiosas también en este mismo montaje el trabajo con el reflejo de la luz aquí juego con el reflejo simplemente en ese espejo de esa cruz hay un foco de contra simplemente no hay nada más que rebota en el espejo y por supuesto si le da al personaje ese mismo foco de contra que hay en el espejo toca al personaje que está en el suelo de blanco pero el resto es una reflexión que desde el punto de vista del espectador en el patio butacas era muy bella por supuesto otra cosa que es importante es la niebla esto no nos hubiera salido si no hubiera niebla aquí también otra de las cosas básicas también en este momento lo veis ahí los haces que salen alrededor de la cruz no hubiera sucedido esto si no tuviéramos una buena máquina de niebla que nos generara una atmósfera en el escenario igual que esto fijaros una luz de contra que viene desde el suelo y que realmente tiene un volumen en esa luz es como se puede tocar y es por la niebla fijaros aquí también un poco a nivel del ejemplo que os decía antes de sacrificar aquí sacrifico la visual la visibilidad por la estética en su momento final no hace falta ya ver a los personajes y los personajes están absolutamente en contra no hay nada de luz que les dé frontalmente entonces sí es una imagen muy bella muy potente pero realmente en ese momento perdemos por completo las caras de los personajes y esta es otra en esta también pues lo mismo aquí solo está está iluminada la escena con ese perfil de led y además fijaros como si no tengo nada más iluminado desaparece el resto de la cruz solo se me queda ese contorno limpio que me da sobre la actriz también el suelo que era de tierra bueno no era tierra era caucho pero era como simulando tierra que también da una textura muy curiosa y bueno esto es un poco todo deciros también recomendaros este libro libro que me ha editado la la asociación de autores de iluminación con con la con la academia de artes escénicas la luz melodía del arte escénico donde participamos varios de los diseñadores de la asociación y que bueno creo que es un libro interesante donde podéis profundizar más en todo esto que os he contado y que os puede interesar vale y sin más pues pasamos a la ronda de preguntas se me oye bien verdad chicos de presenciales aquí hay alguien que tenga alguna pregunta que quiera formular vale si yo creo que le escuchas desde aquí verdad si vale pues dile al agua a ver hombre tiene una importancia básica que es que me simplifican el montaje o sea tengo de montar menos focos y eso me supone al final ganar tiempo vale o sea que que esa es primordial por otro lado tienen la importancia de la calidad de la luz es distinta yo ahora si me estoy moviendo en iluminación muy fría por ejemplo como en este montaje que os acabo de enseñar ese tono de iluminación es muy difícil conseguirlo con tusteno generalmente los focos convencionales que no son móviles son de tusteno entonces da una calidad de luz distinta entonces hoy en día la luz que se puede conseguir con focos móviles y ya incluso con focos de led todo ese montaje estaba hecho con focos de led y hay focos muy potentes y conseguimos yo los estoy usando mucho y me interesa mucho desde luego ¿alguna pregunta más de los que estamos aquí presentes? vale en ese caso yo quería tenía unas preguntas que te quería hacer la primera de ellas sería ¿podrías contar cómo es la relación de trabajo entre los equipos de sonido y de iluminación? bueno en mi caso es buena a ver una cosa es la relación de trabajo entre el diseñador de sonido y el diseñador de iluminación y otra cosa es en cuanto a montaje el equipo técnico de iluminación y el equipo técnico de sonido yo por mi parte me llevo muy bien con ellos y es una relación que lo que consiste es en que los dos ganemos o sea en que el sonido se enriquezca con los efectos de luz y los efectos de luz se enriquezcan con los efectos de sonido entonces creo que es una es una relación que tiene que ser fluida y donde debemos entendernos sobre todo vale y mi segunda pregunta era si a lo largo de tu carrera profesional ha habido algún descubrimiento hablando de materiales y tal que para ti haya sido un antes y un después en tu forma de trabajar bueno la simulación 3D para empezar eso para mí ha sido un antes y un después de hecho ahora prácticamente creo que no sabría trabajar sin ello pero he trabajado mucho tiempo sin ello o sea que bueno si me supuso un antes y un después y yo que sé yo creo que casi todos los elementos el vídeo también en cuanto empezaba a poderse proyectar con vídeo yo empecé a trabajar con ello y a interesarme la iluminación LED yo también soy muy de lanzarme al charco de cada vez que aparece algo nuevo probarlo y creo que cada uno de estos pasos sí suponen un antes y un después o sea por supuesto la aparición de los focos móviles es un antes y un después la aparición de la luz LED es un antes y un después digo la aparición de la luz LED como lo suficientemente potente como para poderla meter en un escenario pero sí todos estos cambios para mí han sido determinantes por otro lado también Paula y Selene de iluminación tenían también unas cuantas preguntas la primera de ellas sería ¿te ha pasado que estés no, perdón ¿cómo influye tu planteamiento de iluminación el hecho de que ilumines para el ojo o para una cámara? vale esa es la básicamente yo no ilumino para una cámara nunca no he trabajado solo para cámara he trabajado para cosas que se iban a hacer para el ojo y se iba a grabar ¿vale? pero cambia mucho cambia mucho y de hecho cuando sucede eso cuando tengo que hacer algo que se va a grabar pues básicamente tengo que trabajar como tengo que dividir mi forma de trabajo trabajar por un lado con monitor ver que se está viendo la cámara e intentar que por otro lado en escena se vea bien ¿no? pero pero sí, sí influye y cambia mucho tu punto de tu punto de cómo afrontar el trabajo pero en cualquier caso ya te digo que yo en general vamos no en general yo nunca he trabajado solo para televisión o solo para he trabajado en televisión hace años como técnico pero nunca he diseñado para un programa de televisión o para cine el profesor Enrique también nos ha hecho una pregunta en el sentido de referido a los alumnos ¿qué campo o áreas crees que debería trabajar un alumno que quiera dedicarse a iluminación? referido a escultura pintura artes en general pintura fotografía escultura todo 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 te enriquece es más depende del proyecto te tiras hacia unas cosas u otras pero yo en cualquier proyecto siempre pues miro cuadros veo miro hasta cómics fijaros o sea yo he trabajado mucho con imagen de cómic ¿sabes? porque a mí me gustan mucho los cómics y para mí también es importante creo que todas esas fuentes son importantes y te enriquecen como iluminador y creo que es lo que te dan te dan recursos para luego ponerlo en escena ¿no? todos esos los cuadros de Caravaggio Sorolla ya te digo incluso cómic Frank Miller por ejemplo para mí es un referente en cuanto a luz entonces quizá hombre sobre todo pintura fotografía y ya te digo ilustración ¿no? por otro lado también me había preguntado Enrique sobre cómo trabajas a nivel personal la tensión de tu trabajo ya que es generalmente en vivo depende mucho del montaje ahí la tensión el problema es suele ser el tiempo en la gestión del tiempo entonces hombre yo la verdad es que con los años ya empiezo a verlos venir digamos esos montajes peliagudos por tiempo entonces te intentas cubrir con recursos facilitarte de alguna forma el montaje y saber lo que vas a poder hacer y lo que te va a dar tiempo a hacer o no entonces es un poco gestionar ya desde partida esa tensión o esa falta de tiempo esa falta de recursos que puedas llegar a tener y no encontrártelo en el momento cuando ya más tensión va a haber de todos modos yo suelo ser bastante calmado y otra cosa es que suelo trabajar muy a favor del resto del equipo eso creo que es importante es absurdo trabajar peleándote con el director aunque no estés de acuerdo la propuesta es de él entonces muchas veces para mí es más fácil decir bueno no estoy de acuerdo contigo pero prefiero meterme en tu terreno y llevarlo en cierta medida al mío que tener un encontronazo porque no tiene ningún sentido al final el resultado no va a ser bueno y por último Nathio García de Segundo de Producción nos pregunta ¿qué obra audiovisual o película recomendarías por su gran calidad en iluminación o te haya influenciado a ti especialmente? muchas 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 bueno así mira de las últimas que he visto quizá Blade Runner 2049 la última de Blade Runner tiene una fotografía espectacular todo lo de Estoraro Estoraro en general todo lo que en general lo que he visto me parece alucinante las películas de Bertolucci también bueno eso poco vale pues si alguien más quiere hacer alguna última pregunta presencial y si no pues damos por terminada la ponencia nadie bueno pues nada chicos muchísimas gracias Felipe por hacernos el favor de venir aquí y gracias también a vosotros por venir y espero que os haya gustado mucho la ponencia y pues nada nos vemos mañana que supongo que hay que continuar así que pues efectivamente un aplauso muchas gracias y nada espero que hayáis disfrutado todos con la ponencia podéis salir con cuidadillo y respetando distancias eso chicos muchas gracias gracias gracias